Música Hay amigos que se van y nos dejan algo para recordarlos. Por ejemplo, este es un amuleto que me regaló una amiga hace casi siete años. Un amuleto para la suerte, para el amor, para la prosperidad. Y dos años después, ella murió. En el caso de Leonor Muñoz, ella guardó durante muchos años una prenda que le obsequió un amigo antes de irse. Ese amigo era el sacerdote más importante de la historia de Colombia. Estamos hablando de Camilo Torres. Era las cinco de la mañana. Era una, me dicen que no iba público el servicio doméstico de ese sector. Y ya cuando salíamos, se quitó la sotana, me dijo, tú sabes por qué esto te pertenece a ti. Y me sacó la otra que tenía entre el carro. La sotana que Leonor conservó durante más de 50 años es mucho más que simple ropa de cura. Era la ropa de trabajo de un hombre que estaba convencido de que se podía cambiar el país. Sí, lo conocí en la Universidad Nacional siendo el capellán y yo profesora de microbiología en la Facultad de Ciencias. Yo iba a misa y cuando llegó el de capellán, lo conocí allá. Y empezamos a hablar después de misa y nos hicimos amigos. La primera vez que fue Camilo a la casa, a mi papá le dijo que a su casa no entraban hombres con faldas. Entonces Camilo se quitó la sotana y la colgó y ahí en el paraguero y siguió. Cada vez que llegaba allá se la quitaba. Ha sido una amistad magnífica con papá. Desde su trabajo en la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, Camilo Torres quería cambiar la situación de los menos favorecidos en el país. Y para él cumplir este objetivo solo era posible a través de algo que se llama el amor eficaz. Sí, fue una frase muy repetida de Camilo. O sea, el amor en el sentido cristiano es lo que dice el Evangelio, de dar de comer al hambriento, de beber al sediento. Y para hacer eso eficazmente, Camilo entendió que esta sociedad necesitaba un cambio radical, total. Las ideas revolucionarias de Camilo Torres sobre la necesidad de un cambio radical en las estructuras del país no fueron bien vistas por sus superiores en la iglesia. Y pronto tuvo que dejar su trabajo en la Universidad Nacional. Y él subía por la calle 34 a pie, agachado. Entonces le pité. Y se acercó al carro y venía llorando. Le dije, por Dios Torres, ¿qué le pasó? Yo nunca le decía Camilo, señor Torres. Se subió al carro y me contó. El cardenal le dijo que él no podía seguir como sacerdote y al mismo tiempo estar en una posición tan radical. Entonces el cardenal dijo o la sotana o la revolución, pero no las dos cosas. Si él no pedía la revolución al Estado laico, él los comunicaba. Me dijo, y ante eso, pues, no tuve más remedio. Camilo era ya muy conocido, realmente, entre mucha gente. Entre los más allegados, como amigos, había gente muy revolucionaria. Y gente que militaba, incluso, en grupos clandestinos. Especialmente en el incipiente llamado Ejército de Liberación Nacional. Yo no sé en qué momento, esto sí, nunca lo comentó conmigo, yo supe que el Camilo estaba en la guerrilla por un manifiesto, algo que hubo en la prensa. Y no era una decisión así loca o no premeritada. Fue una consecuencia lógica para él de todo lo que había visto y lo que había vivido. Se volvió de la noche a la mañana una figura nacional. Porque era un fenómeno, un hombre tan radical y vestido de sotana. Bueno, fue algo sublime, algo que él respetaba tanto y quería tanto que me la dejara a Miki. Nos considerábamos muy, muy buenos amigos, ¿no? Cuando Camilo le entregó su sotana a Leonor, seguramente quería que ella lo recordara. No solo el honor, todos los colombianos debemos recordarlo al verla, porque esta sotana es el símbolo de su trabajo incansable por los menos favorecidos. Quien quiera saber más sobre el legado de Camilo, es bienvenido a encontrarlo en el Archivo Histórico de la Universidad Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!